Francisco Cedeño, o mejor conocido como Pancho Cedeño, es un cantautor y compositor nicaragüense que fue integrante del grupo Pancazán, que estuvo activo desde 1975 a 1990 y que esta semana cumple su 45 aniversario de fundación. Entre sus creaciones más populares están La Hora Cero, Apuntes del Tío Sam y María Rural. Yo pienso que siempre lo han tenido y que la fe, aparte de que es algo bien establecido, sembrado en la conciencia, en el alma, en el corazón del pueblo, a margen de la edad, niños jóvenes, gente adulta, pues además es una cosa de tradición cultural también, no solo de fe, sino de tradición cultural. Una de las controversias que generó la Revolución Sandinista es la relación de los jóvenes con la religión. Cedeño asegura que es un mito y que él siempre ha mantenido una relación cercana con Dios. De modo que yo no comparto la idea de que la mayoría de jóvenes no tenían, no tendríamos, que me incluyo yo, que es un 20añero en esta época, en esta década de los 80, con Dios. Lo que pasa es que cada quien tiene niveles de participación y de fe, pues, pero no creo que en la década de los 80, los jóvenes no tuviésemos una cercanía con Dios, que sí la había, pues, vos ves fotos, por ejemplo, de la autorización o del servicio militar patriótico, donde fue una tarea, mejor es que hoy en circunstancia tuvo una participación masiva de jóvenes, que vos ves todos con sus rosarios pintados en el cuello. Por ejemplo, no comparto la idea de que los jóvenes no tenían una cercanía con Dios, ¿ya? No hay que confundir la mentalidad que tenía, en este caso, el partido gobernante en los 80 con la generalidad del pueblo, pero que son dos cosas muy diferentes. Pancasán fue un grupo de música testimonial revolucionaria, considerado un ícono por su aporte cultural comprometido con las luchas sociales desde 1975. Es una mala noticia y creo que en el ciudadano consciente causa, o va a causar siempre, un rechazo, una, eh, como un disgusto, pues, hacia lo que ocurre, o hacia ese hecho disgusto o barbárico. Entonces, ese es el impacto que sí vos qué barbaridad es lo que acaban de hacer. Sobre todo porque es una imagen que tiene una doble representación. La representación de fe, por un lado, y por otro lado, a un valor cultural, porque estás hablando de un patrimonio cultural de casi 400 años. El otro sentimiento es un sentimiento de esperanza, es decir, bueno, mi fe no está puesta en una imagen, por mucho valor que tenga. Mi fe tiene que ver con la conexión que tenemos con Dios y con la consecuencia de hacer de nuestra vida algo enrumbado o de cara al evangelio o a lo que predica las tantas palabras. Si vos meditas y ponés reflexión en las palabras o en el mensaje que dice la canción, que es basado en frases y textos bíblicos, la canción, pues, te va a llevar a un rechazo y es una especie de denuncia también, se convierte en una especie de denuncia de este acto barbárico. La semana pasada, Pancho Sedeño publicó en sus redes sociales su última canción titulada Tu Rostro Calcinado, siendo una referencia a los actos de sacrilegio ocurridos este pasado 31 de julio en la Catedral de Managua. Cuando te enteras de algo que sucedió, pues las emociones van a estar ligadas. Si es algo bueno, te vas a alegrar. Si es algo malo o injusto, te vas a indignar probablemente. En mi caso, a mí me indignan. A mí los actos de injusticia que vemos todos los días en este país no me amilanan, pues no, no me tuercen el ánimo ni me deprimen. Todo lo contrario. A mí me indignan y me dicen, bueno, hay que seguir trabajando y luchando de múltiples formas. Primero, si técnicamente hablando es imposible. Incluso yo leí una entrevista donde entrevistan a un experto, habla un experto en esta entrevista, y era precisamente la persona que le daba el mantenimiento a la imagen. Y dice, no, la imagen está prácticamente reducida a carbón, y sobre esta imagen, lo que quedó de esta imagen, no se puede hacer absolutamente nada. A mí me parece que la imagen debería preservarla tal como quedó, como un testimonio de la barbarie exactamente. Y en todo caso, yo decía en otra entrevista, se podría hacer una réplica, que es la que sacan a la calle, a las producciones, que es la que está expuesta ante el público. La canción te invita a la meditación y habla sobre el cambio social y la paz, con un mensaje de esperanza para todos los devotos a la imagen de la sangre de Cristo y toda la feligresía católica.